¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Ay! ¡Que me pica! ¡Uy! ¡He estado toda la noche soñando con comidita humana de color verde! ¡Oh! ¡Yo quiero probarla! Pues jugar al reto de moda. ¡Veinticuatro horas comiendo comida humana verde! ¡Con esta super ruleta de la comida verde me puede tocar cualquier plato! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Me lo voy pitando! ¡Hora del desayuno! ¿Qué comida humana verde me tocará? ¡Oye! ¡Dame mi comida verde ya! ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Quiero mi comida esta! ¡A ver qué me toca! ¡Qué emoción, Animafans! ¡Melón! ¡Comida! ¡Miam! 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 ¡Miam, miam, 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 miam! ¿Seis hojas y media después? ¡Es la hora de la comidita rica, rica! ¡Ruleta, dame de comer! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me toque el brócoli y no las judías! ¡Oh! ¡Guisantes! ¡Me das mayo! ¡A comer! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Qué ricos están! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Seguro que por aquí tienen más pisantes! ¡No! ¡Y ya ha llegado la cena! ¡Oh, con lo bien que me lo estoy pasando! ¡Un momento! ¿Qué es eso del reto especial? ¿Ah? ¡Reto especial! ¡Reto especial! ¡Reto especial! ¡Órale! ¡Sí! ¡Qué chulada, chicos! Por lo visto, el rato especial consiste en jugar a los bolos Si los tiro a todos, comeré la comida humana que quiera Pero si no, un pimiento verde picante Bueno, seguro que está delicioso Oh no, no lo he dado a todos Pues lo tiro con el morro ¿Eh? ¿Es trampa? ¿En serio? ¿Puedes bailar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy destrozadita! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, me toca cenar pimiento picante ¡Pues parece que no pita! ¡Pues parece que no pita! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! ¡Agüita! ¡Agüita, por favor! ¡Ah! ¡Tengo la lengua rosa! ¡Ah! ¡Nivel de picor bajando! Unos momentos después ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Pero otro! ¡Puedo! ¡Yotra! ¡Ah!